Para mí este reinicio del proyecto después de unos cuantos años trabajando fuerte en Verdeac Verdes es una fuerte inyección de ilusión y de estímulo. Recibimos con mucho entusiasmo y con muchas ganas de seguir trabajando y apostando por una forma diferente de hacer política. Gracias por ver el video.